El hecho se produjo el sábado por la tarde, pasadas las 15 horas, un llamado que ingresó al 911 advirtiendo de un caso puntualmente de violencia de género. La historia comenzó, podemos decir, con este llamado, pero continuó una vez que los efectivos policiales se desplazaron al lugar. Vamos a hablar con el comisario Gustavo Augustos, que es el comisario de la 28. Bueno, comisario, cuéntenos qué fue lo que sucedió posterior a que ustedes reciben el llamado al 911. Buen día, Walter. Sí, como vos decías, se recepcionó un llamado al 911, dando cuenta que en calle Javier Molina había una situación de violencia de género. Al arribar la primera movilidad al lugar para verificar y contactar el hecho, efectivamente se estaba produciendo esta situación y la víctima, la pareja del hombre que hoy está detenido, pedía auxilio desde el interior de la vivienda para que ingresaran los policías porque no cesaba en su actitud, pese a ya estar la presencia policial en el lugar. ingresando al domicilio con la anuencia de la mujer, este hombre se encontraba muy alterado, violento, por lo que tiene que arribar otra movilidad más al lugar para tratar de reducir al sujeto. Una vez que se logra esta situación y al sacarlo de la vivienda introduciéndolo al móvil, previo a esto ya había lesionado a dos policías en el interior de la vivienda en el intento de reducirlo. ¿A uno lo había golpeado y al otro lo mordió? ¿Es así, comisario? Correcto, correcto. A uno lo golpea con un puntapié en la pierna y al otro le muerde la mano. Cuando se lo introduce a una de las movilidades para trasladarlo a la dependencia, con golpes de pie, patea la puerta y descuadra, rompe la puerta de una movilidad policial, que es la que lo trasladó hasta acá, y una vez en la dependencia nuevamente se torna agresivo y lesiona a otro policía en el rostro. Comisario, usted decía que esta persona tenía antecedentes, ¿de qué tipo? Tiene antecedentes por delitos contra la propiedad. ¿Y de violencia de género? También, pero no habían sido denunciados, según lo que nos decía la víctima, no era la primera vez que esto sucedía, es más, la dejaba encerrada en la casa con llave, y la mujer varias veces había sido víctima de estos delitos, pero no se animaba a denunciar por la violencia que ejercía el sujeto contra ella, ¿no? Cuando ustedes llegan a la vivienda, en este caso, cuando llega el personal, ¿la mujer tenía lesiones visibles? Tenía escoriaciones, lesiones leves, en ese momento inmediatamente fue trasladada al hospital Persupato para su atención médica. ¿Los efectivos policiales, dos, dice usted, lesionados? Tres efectivos lesionados, tres efectivos lesionados, dos en el lugar, y uno en la comisaría nuevamente cuando se lo deja alojado en esta dependencia. ¿Más la movilidad? Más la movilidad rota. Muchas gracias. De nada.